Música A nivel de convocatoria que tiene este curso es lo que se trabaja acá a lograr integración Pero lo que queremos hacer es darle la bienvenida y mostrarles qué es lo que vamos a aprender y cómo la vamos a aprender Serán mis melodías que confirman mis heridas Será mi voz que camina de puntillas Será mi mirada secreta que seduce a tu dueño Será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas Volar, 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 subir, bajar contigo sin alas Volar Soy el esclavo de tu sombra, la orilla de tu boca Tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina Soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe Una diana sin acierto, un laberinto sin pared Te regalé la luna, te regalé la luna, me sumerjo en tu laguna Buscando la vacuna que me devuelva la fortuna de volar junto a ti Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas Volar, 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 oh 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 oh